¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojonean estos chachos locos? ¿Me recomendaron este tema? Parece que es como que una parodia de Galapín. Creo, creo. Son artistas, me dijeron que son de Honduras. No se olviden ahí que en Discord hay una sección donde me pueden dejar ahí videos que les gustaría que yo reaccione. Ok, vamos a escuchar. La Ramán, La Ramán, La Ramán, La Ramán. Repite conmigo. La Ramán Fit Don Prepucio. Gapurrún. Gapurrún. ¿Cómo? Gapurrún. ¿Qué? Ahora de lo rápido. Gapurrún, Gapurrún, Gapurrún. Gapurrún, 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 Gapurrún. Gapurrún, Gapurrún, Gapurrún. ¿Quién es este con la pistola? La Ramán. ¿Qué coño? Esto están locos. La purruga es tan dura, agarra la que estudia, aceptate pa' que me la usen de monto, así puta ya no se me haga la rogada, deja esa maña, dice que le gustan las palomas, yo me encargo pijijajila, se agacha con el fonagrao y le va a leer reata, la ponen en noticia hombre mañana, si yo no, si yo pide la loca, un vaso con agua, con pijazo de azúcar, se vuelve activada, sabe lo que toca, como pepe se lo zampa la boca, del fin marín, de estos pingüins, las primas y las tías también vienen a mí, soy el que mejor la custodia, la mera verga, las parodias, no te compares, porque yo soy el que mejor la custodia, que coño es esto? ¿Qué coño? ¿Esto está en el logo? No, pero tienen talento, tienen talento, que me tiene a ver que esta magia tan enamora de mí, si hasta al baño para verme hacer pipí, si, en público me armo los cuadritos, porque a todas se las rimo como Jorjeto, cojurito, cerrados en el cuarto, tiradas en el piso, le presento a mis mascotas, solo piso, la 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 piso, Y los efectos especiales estos de Netflix Es una Los efectos especiales Los efectos Los La mera verga de los mera verga Y los demás Más no les van a faltar Para pelarme el agapurrún Hasta un personaje Los hace verga El papá de tu papá Esto estuvo bueno Esto estuvo bueno Que son artistas o Son artistas o son como que Influencers Que risa loco Ustedes están loco Les voy a dejar link ahí En la descripción del video Para que vayan a vacilar El tema loco Ahí Chayo